Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a traeros algunos libros muy bonitos. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana me gustaría mostraros algunos de los libros que tengo en la estantería y que considero que son más bonitos o más especiales. Son ediciones ilustradas, en tapa dura y un poquito diferente a lo habitual que suelo comprar que es la típica edición de bolsillo, Monda y Lironda. En primer lugar me gustaría enseñaros una de mis últimas adquisiciones que ha sido esta novela gráfica de Drácula que es la adaptación del guión de la película de Francis Ford Coppola, Plano a Plano, Plano a Plano. Si conocéis la película, si habéis visto la película, yo es que es una de mis películas favoritas y me la sé de memoria y la he visto un millón de veces. Si la ojeáis, podréis ver que es la película Plano a Plano. Es preciosa, está toda trabajada en blanco y negro, no tiene nada de color y desde luego si sois fans de la película, si os gusta la peli, si os gusta la historia, si os gusta Drácula, creo que merece muchísimo la pena. No es excesivamente cara, yo creo que no llego ni a 25 euros y para la pedazo de edición que es, me parece maravillosa y si tenéis a alguien a quien le tengáis que hacer un regalo y le guste Drácula, es que me parece genialísima. Otras ediciones que tengo, que también son muy bonitas, son las ediciones ilustradas de Orgullo y Prejuicio, la novela gráfica y también la adaptación de la novela Matar a un Ruiseñor. Esta ya la habéis visto en el canal, ahora os la enseñaré, pero esta me la compré este verano porque cuando vi que salió, me llamó muchísimo la atención y es una monada, es preciosísima. Me encantan estas novelas gráficas que adaptan clásicos porque son una buena manera de acceder a ellos, sobre todo para los más jóvenes de la casa, para los más jovencitos que a lo mejor les da un poco de pereza meterse con los clásicos. Creo que estas adaptaciones son preciosas y esta por lo menos a mí me pareció monísima. Es además en tapa blanda, pero es bastante robusta, el papel es de muy buena calidad y de verdad es que es preciosa. A mí esta me encantó y además es que tú te pones y te lo lees en una tarde. Y otra que también me gustó muchísimo es la novela gráfica de Matar a un Ruiseñor. Esta sí que os la he enseñado alguna vez. Es preciosa, es en tapadura, es muy bonita, pero muy bonita. Tuve yo mis más y mis menos al leerla porque claro, yo creo que ya os lo he comentado. Matar a un Ruiseñor la tengo muy asociada a la película, entonces ver los dibujos y ver como que no se correspondían con lo que había visto en la película, pues me chocó un poco al principio. Pero de verdad que es una auténtica joya, es un clásico que merece muchísimo la pena y están todos los ambientes de la película muy, muy, muy bien plasmados. Las escenas que son en el juzgado, luego las escenas que son por la noche, que son un poquito más oscuras, con un tinte más gótico, son preciosas y esta edición de verdad que también os la recomiendo muchísimo. Otra edición súper bonita que tengo es esta biografía de Coco Chanel, La revolución de la elegancia, que es preciosa, es probablemente el libro más bonito que tengo en la estantería. Tiene el canto emplateado, o sea, ya solamente por eso. La portada es una preciosidad, la contraportada es una preciosidad y por dentro es precioso, absolutamente precioso. Creo que tenéis un vídeo en el canal de la pecera de Raquel haciendo una reseña de este libro y mostrándolo en profundidad. Creo que lo hizo Raquel en su canal. Lo voy a buscar y os lo voy a dejar por la i, porque es que el vídeo es precioso, no tiene desperdicio y el libro es precioso y ella lo muestra por dentro. Y es que todas las páginas son una auténtica maravilla. La letra tiene poquita, pero bueno, vamos a seguir la vida de Coco Chanel desde que es una niña, se cría en un orfanato, se cría con las monjas, ella crea su firma de ropa. Es que es una auténtica maravilla, es precioso. Y tampoco fue un libro que me costara excesivamente caro. Me parece ideal para regalar, para autorregalar o para ponerlo en la estantería y que haga bonito, porque es que es realmente precioso. Otro libro que tengo para enseñaros es esta edición ilustrada de Cien Años de Soledad. Esta me encanta, me la trajeron los Reyes hace unos años. Ya sabéis que Cien Años de Soledad es uno de mis libros favoritos y esta edición ilustrada merece muchísimo la pena. Está toda trabajada en tonos verdes y es que las ilustraciones son preciosas, acompañan muy bien al texto. Es una edición que desde luego, si no habéis leído Cien Años de Soledad, puede que os anime a leerla y os dé ganas de leerla. Y si lo habéis leído y sois fans de la novela, es una edición que merece la pena tener por simple coleccionismo. Tiene además, al principio, que es algo muy útil para leer Cien Años de Soledad y entenderla perfectamente, el árbol genealógico, porque es que si no os vais a perder con toda la familia Buendía. Siguiendo con algunos libros bonitos, me gustaría enseñaros esta edición de Nosotras, Historias de Mujeres y Algo Más, de Rosa Montero. Este también ya lo habéis visto alguna vez en el canal. Yo creo que lo compré en la feria del libro del año pasado. Os dejaré por ahí un vídeo en el que hablo de este libro extensísimamente, porque me encantó. Y son historias de mujeres famosas, no tan famosas, buenas, no tan buenas, artistas, escritoras, mujeres de la historia que la historia ha olvidado. Y cada una de ellas, cada una de las biografías, aparece con una ilustración. Son unas ilustraciones muy atípicas, muy chulas, muy especiales. Luego, cuando tú lees el texto y lees la biografía de cada una de ellas, y ves un poco su historia, ves como perfectamente el dibujo de la mujer, que protagoniza esa biografía, casa perfectamente con el tono de la narración. Y la verdad es que es un libro que recomiendo muchísimo para leer. Si no queréis esta edición, lo tenéis en edición de bolsillo, porque esto verdaderamente es una reedición que se hizo en tapadura y con las ilustraciones. Y de verdad que este merece muchísimo la pena. Y ya para terminar, me gustaría enseñaros otro de los libros que compré en la feria del libro de Madrid este año, que es el primer volumen de los diarios de Cereza. Y este es una auténtica maravilla. Yo no sabía de la existencia de este cómic. Y ya os digo, lo encontré por casualidad en la feria del libro de Madrid. Y me encantó. Me encantó a mí, le encantó a mi hija. Y no descarto hacerme con el resto de tomos, porque es precioso. Tiene unos colores, unos dibujos, un trabajo súper bonito. Es que merece la pena. La historia es muy bonita, pero merece la pena simplemente pararse a leer los dibujos. Porque es que, de verdad, es que es precioso. Es precioso. Y luego, el resto de tomos son todos igual de bonito. De verdad. Os lo recomiendo mucho si tenéis niños y niñas en casa, para que lo veáis con ellos. Porque de verdad, es que merece muchísimo la pena. Es absolutamente maravilloso. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me dejéis en los comentarios alguna recomendación del libro bonito para comprar estas próximas navidades. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.